Bueno chicos, en el día de hoy vamos a hacer otra Poké Review, en este caso va a ser de Porygon Z, un Pokémon que supuestamente está en overused, pero yo la verdad es que no lo he visto prácticamente nunca, no sé por qué, nunca lo veo, parece ser que solo lo uso yo, así que es bastante bueno y vamos a ver qué tal. Primeramente vamos con sus estadísticas base y como vemos tiene muchísimo ataque especial, pocos Pokémon he visto yo con ese ataque especial, de hecho es que diría que es el Pokémon con más ataque especial, o sea, no lo sé, pero no es normal, no es normal, poquísimos Pokémon tienen tanto, o sea, es que da hasta miedo verlo, eso es increíble, pero eso sí, sí que no tiene demasiada velocidad, o sea, no es un Pokémon lento, pero tampoco es rápido para nada, o sea, no, no, Ahí sí que le lastra un poco, pero bueno, no está del todo mal, eso sí, tiene unas defesas de mierda, obviamente, ahí es de papel, hay que procurar que no nos golpeen porque si no, no lo va a aguantar nada, nada bien. Vamos ya directamente con la naturaleza, que sería en este caso miedosa, yo decía hacerlo miedoso precisamente porque tiene bastante poca velocidad y sin la velocidad este Pokémon no vale para nada porque va a hacer que recibamos un golpe y vamos a morir, así que en mi opinión es prácticamente necesario, pero sí es verdad que, bueno, como poder se puede poner modesta sin problema para que pegue un poco más, pero ya digo que yo creo que miedoso es lo mejor sin duda, vamos. Respecto a los EVs, la verdad es que no nos deja opción a innovar, o sea, tiene que ser sí o sí como yo lo tengo, o sea, 252 EVs en ataque especial, 252 EVs en velocidad y 6 en vida, punto y final, así es como tiene que ir. Los EVs, evidentemente, todos menos el ataque físico que no lo vamos a utilizar, en mi caso yo lo tengo a tope, pero ponerlo como podáis y, bueno, tenéis que tener cuidado sobre todo porque este Pokémon no se puede criar al uso porque no tiene sexo, entonces tenéis que criarlo solamente con Ditos o con Porygons, entonces ahí sí que la verdad es bastante jodido, así que bueno, como podáis. Bueno, ya directamente vamos con el Moveset y yo como primer movimiento he decidido ponerle, evidentemente, Triataque, que básicamente sería nuestro ataque de Stab, y además yo creo que es el mejor ataque especial tipo normal, o sea, yo creo que sin duda es el mejor ataque, lo único malo es que lo aprenden muy pocos Pokémon, entonces nos viene súper bien porque es una hostia de este movimiento, o sea, es que hace tiritar a cualquier Pokémon, o sea, es que es increíble, sobre todo potenciado con su habilidad, que la veremos más adelante, pero vamos, de verdad, ponérselo porque es increíble. Vamos con el segundo movimiento que yo le he puesto, que ha sido Psicocarga, y en este caso yo le he puesto Psicocarga porque Psicocarga lo que hace es que utiliza el ataque especial del Pokémon, pero ataca a la defensa física del rival, es decir, yo se lo he puesto porque nos viene muy bien, por ejemplo, para tanques especiales que nos saquen, como por ejemplo, Chansey o Blissey, que nosotros haciendo de Psicocarga le atacamos a la defensa física y normalmente le quitamos más vida, o sea, aunque no tengamos Stab del Triataque, le quitamos más vida, y además, por supuesto, nos sirve como cobertura para muchos Pokémon, el Psíquico es un buen tipo y nos viene de puta madre. Luego, como tercer movimiento, yo he decidido ponerle Poder Oculto, en este caso de tipo Fuego, y sinceramente creo que es la mejor opción, porque yo no sabéis la de veces que he utilizado este movimiento, porque en Overuse se utiliza muchísimo Ferro Thorn, ya lo sabéis, y Scizor, o sea, es un Pokémon que se utiliza muchísimo, y el Poder Oculto les es por 4, y anda que no he matado Ferro Thorn y Scizor con este Pokémon, o sea, es que este Pokémon podría llamarle perfectamente el Ferro Thorn y Scizor Killer, o sea, es que es increíble, o sea, viene súper bien, de verdad, recomiendo 100% que se lo pongáis. Y como cuarto movimiento, evidentemente, la Maquinación, esto ya es irse, se va de madre, esto, o sea, Maquinación sería en este caso como el Danza Espada Especial, por así decirlo, nos subiría por 2 el ataque especial, y un Porygon, al que nosotros le hemos tirado Maquinación, es básicamente invencible, o sea, es prácticamente invencible, o sea, yo creo que no hay ningún Pokémon que aguante un triataque con Maquinación, o sea, es que eso es horroroso, lo único malo es que no es muy rápido, y sí que nos pueden, nos pueden adelantar en velocidad, o sea, nos pueden ganar en velocidad, y ahí sí que, pues, estaremos muertos, pero bueno, la Maquinación, evidentemente, es, o sea, yo es que he llegado a matar a Chansis con triataque, estando por 1 en Maquinación, o sea, habiendo tirado 1 Maquinación, o sea, eso, eso es, o sea, eso es locura, locura. Bueno, ya directamente vamos con la habilidad, que sería adaptable, y es una de las mejores cosas de este Pokémon, que lo que haría sería aumentar los movimientos de Stap, es decir, los movimientos del mismo tipo del Pokémon, como por ejemplo, en este caso sería Triataque, lo que haría es que Triataque pegase a todos los Pokémon como si fuese súper eficaz, por así decirlo, o sea, en potencia, para que me entendáis, en vez de hacer 1,5 de daño, o sea, por 1,5 de daño, lo que haría es hacer por 2 de daño, por la cara, y como sabéis, Triataque ya tiene 90 de potencia, o sea, 80 de potencia, perdón, con lo cual, o sea, es de locos, es de locos el daño que hace el Triataque, la verdad, o sea, de locos, este Pokémon es súper ofensivo, es increíble. Luego, como objeto, para aumentarle aún más el daño, yo he decidido ponerle la vida esfera, aunque para que haga 30% más de daño, pero sí que es verdad que se hace bastante daño a sí mismo, y acabamos muriendo solos, pero yo creo que es el mejor objeto que puede tener, o sea, no se me ocurre otro objeto que ponerle, a no ser que le quitéis el maquinación y en ese caso, pues, hacerle Choice, Choice Specs, pero bueno, yo sinceramente creo que así es lo mejor, ¿vale? Sí que es verdad que tiene sus flaquezas este moveset, pero yo creo que es lo mejor. Luego deciros que Porion es tipo normal, que en mi opinión es muy buen tipo, el problema es que en Overuse tenemos a muchos Pokémon que son tipo lucha, que sería la única debilidad de Porygon, y esos Pokémon, como son el caso de Brilum, Infernape, Conkeldurr, poseen Ultrapuño, que es un ataque de prioridad y en este caso nos reventaría a Porygon, o sea, solamente con un Ultrapuño nos reventaría a Porygon y no tenemos absolutamente nada que hacer. Tenemos el Psicocarga, que sería eficaz a los luchas, pero es que no nos da tiempo a echarlo, entonces, eso nos viene bastante mal. Y luego tenemos una inmunidad que es al tipo fantasma, lo cual viene bastante bien, la verdad, o sea, el tipo fantasma también es bastante común y viene muy bien. Vamos a hacer un repaso por los movimientos que aprende, por si queréis cambiarle algo que yo le he puesto. Vamos a ver qué aprende. Ten en cuenta que aquí directamente no podemos ponerle ningún movimiento tipo espacio real o conversión, aunque sean buenos movimientos, pero no podemos ponérselos porque aquí, básicamente solamente podemos cambiarle los movimientos por movimientos que hagan daño directo, ¿vale? Así que, por ejemplo, tendríamos doble rayo, doble rayo podía ponerse perfectamente, tipo bicho. Tenemos chispazo tipo eléctrico, aunque creo que aprende rayo, si no me equivoco. Tenemos bola sombra también, para tener un movimiento tipo fantasma, por si lo necesitamos. Tenemos también... A ver, de momento no veo nada. No veo nada, no veo nada. Psíquico, tenemos psíquico, por si queréis quitarle psicocarga, aunque yo prefiero psicocarga. Tenemos pulso sombrío, siniestro, súper bien. Vea, aquí tenemos rayo, de puta madre rayo. Tenemos rayo carga, o rayo carga no está mal, lo que haría sería subirnos... O sea, golpearía 50 de potencia y nos subiría por uno el ataque, cada vez que lo utilizamos. O sea, que está bien, la verdad, no está mal. Luego tenemos rayo hielo, perfectamente podemos ponérselo, viene súper bien. Rayo solar, si estamos en un equipo de sol, aunque, bueno, Pórigo no pinta mucho en un equipo de sol. Tenemos truenos, si estamos en un equipo de lluvia. Lo mismo digo, no pinta mucho, pero bueno. Ventisca, pues estamos en un equipo de hielo, pero tampoco pinta mucho. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y ya está. Eso estaría, la verdad, es que no se puede cambiar mucho este Pokémon, la verdad. Bueno, pues hasta aquí la Poker Review de Porygon Z. Es súper buen Pokémon, yo lo recomiendo mucho. Evidentemente, por eso es tan overused, porque es muy bueno. Pero sí que es verdad que yo veo que se utiliza muy poco. O sea, no me sorprendería nada que cualquier día actualicen el juego y Porygon Z pase a estar en underused, la verdad. Me daría pena, porque es muy bueno. O sea, yo lo recomiendo mucho, la verdad. Sé que hay otros Pokémon que son muy buenos, que están rotísimos. Pero, no sé, yo de verdad os lo recomiendo mucho. Así que nada más, espero que os haya molado el vídeo. Dejadme en los comentarios cualquier aclaración, cualquier duda, cualquier cosa que me queráis decir. O lo que cojones queráis decirme. Así que nada más, nos vemos. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.